vamos a continuar con el tema de la partida doble, vamos a entender un poco más sobre este tema y ahora nos vamos a enfocar en el patrimonio recuerda que en los videos anteriores hemos estado viendo como nosotros registramos un activo, acorde a dinámica contable, cuando en el debe, cuando en el haber y esto lo hemos llevado a este caso práctico lo mismo hemos trabajado para el caso del pasivo porque hemos aplicado también dinámica contable y hemos aprendido que el pasivo tiene un registro opuesto al activo y a través de los ejemplos formulados hemos aplicado estos ejemplos, siguiendo la dinámica contable, ahora nos vamos a enfocar en el patrimonio ¿de acuerdo? esto es lo que vamos a hacer y debe usted saber que el patrimonio en la dinámica de la T contable tiene exactamente la misma forma de operación que el pasivo quiere decir que cuando el patrimonio disminuye se registra en el debe y cuando el patrimonio va a aumentar lo vas a registrar en el haber así de sencillo es o debe o haber cuando aumenta en el haber cuando disminuye el patrimonio recuerda que el patrimonio es el dinero del accionista no lo olvides lo que el accionista invirtió y todos los crecimientos que ha obtenido por esta inversión se encuentran en el patrimonio si disminuye el patrimonio del accionista reconoces esa disminución en el lado del debe entonces vamos a hacer un ejemplo ya no vamos a trabajar con la empresa Alfa que es lo que hemos venido trabajando en los casos anteriores pero vamos a registrar lo siguiente y para este ejemplo nosotros estamos constituyendo una empresa ¿de acuerdo? usted los socios A y B constituyen la empresa dinámica S.A. los aportes son los siguientes vamos a anotar que el socio A contribuye con el aporte ojo lo que estamos hablando acá aporta maquinaria para su empresa dinámica S.A. él tenía maquinarias y está aportando esas maquinarias por un valor de 150 mil soles ese es el valor de las maquinarias 150 mil soles lo vamos a poner en formato millares ¿de acuerdo? este es el importe de sus maquinarias el socio B también hace un aporte pero monetario aporta dinero ¿cuánto dinero aporta el socio B? va a aportar 100 mil soles ¿de acuerdo? este es el aporte del socio B muy bien entonces vamos a registrar nosotros esos aportes siguiendo desde luego nuestra dinámica contable voy a tener ojo el mismo tipo de registro seguimos con nuestra T contable solamente que vamos a realizar ya otras operaciones seguimos con nuestra T contable en donde tenemos debe tenemos saber y tenemos que seguir esta dinámica para el registro de este caso constitución cuando usted constituye una empresa usted desde luego tiene que aportar o un bien o quizás dinero usted decide que aportar en este caso están los dos tipos de aporte dinero y bienes entonces ¿qué es lo que vamos a reconocer? este aporte este dinero del accionista este patrimonio y nosotros sabemos que el patrimonio cuando aumenta se registra en el haber y eso es exactamente lo que vamos a reconocer el aporte de los accionistas lo reconocemos en el lado del haber ¿por qué? porque es un patrimonio y este aporte de los accionistas asciende a doscientos cincuenta mil soles ¿qué sucede con el patrimonio? aumenta el patrimonio esto es lo que estamos reconociendo un aumento del patrimonio en el lado del haber que es lo que nosotros hemos aprendido con esta dinámica contable cuando el patrimonio aumenta se acredita se registra en el haber esto es lo que ha aplicado pero la partida doble te enseña que no hay un activo si es que no haya habido un pasivo patrimonio no hay un recurso sin la fuente del recurso y lo que están aportando los accionistas es máquina y dinero maquinaria un bien que le va a pertenecer ahora a la empresa vale ser un activo de la empresa dinero un recurso que ahora le va a pertenecer a la empresa un activo por lo tanto vamos a reconocer ambos activos acorde a su grado de liquidez reconoceremos por ejemplo el aporte de 100 mil soles porque el aporte ha sido en dinero el depósito de dinero en cuenta corriente el accionista va a depositar su aporte de 100 mil en la cuenta corriente va a incrementar el dinero ahora para la empresa va a tener dinero vamos a reconocer un aumento del activo en el lado del debe desde luego aumenta el activo porque cuando el activo aumenta lo registramos en el lado del debe aumenta el activo en el lado del debe eso es lo que estamos reconociendo un incremento del activo pero no solamente ha habido depósito en cuenta corriente no también ha habido un aporte de una maquinaria entonces que vamos a reconocer también en la parte del debe en esta T contable el reconocimiento de la maquinaria se reconoce la maquinaria a favor de la empresa vale decir nuevamente hay un incremento de activos son dos activos distintos uno es dinero el otro es maquinaria ambos son activos ambos los reconocemos en el lado del debe a cuánto asciende el valor de este aporte a 150 mil al final tenemos que llegar a una partida doble siempre ambas partes tienen que tener el mismo peso ambas partes tienen que tener el mismo valor esto es lo que ha sucedido con este ejemplo pero vamos a hacer uno más para que lo tengas más claro aún de acuerdo nos vamos a enfocar ya con otra empresa ok y para este otro ejemplo vamos a anotar a una empresa que ya obtuvo utilidades de acuerdo la empresa esta ya obtuvo utilidades la empresa alfa la que hemos estado trabajando inicialmente reconoce el retiro de utilidades por parte de los accionistas el total de retiro desde luego es de 50 mil soles los accionistas van a retirar 50 mil soles de utilidades esto es lo que van a hacer entonces nosotros tenemos que reconocer esta disminución del patrimonio porque la utilidad forma parte del patrimonio porque el patrimonio recuerda que es dinero del accionista es por eso que cuando la empresa tiene utilidades el patrimonio aumenta cuando la empresa tiene pérdida el patrimonio disminuye en este caso la empresa tuvo utilidades que se reconoció en su momento en el patrimonio en una partida llamada el resultado acumulado y vamos a reconocer ahora este esta disminución de nuestro patrimonio ¿de acuerdo? porque el accionista retira sus utilidades ¿en cuánto retira? ¿a cuánto asciende ese retiro? a 50 mil soles quiere decir que en las dos partes voy a registrar 50 mil soles pero si es que hay retiro de dinero de los accionistas esto nos va a llevar a que la empresa tenga menos dinero porque el accionista está llevándose dinero 50 mil de sus utilidades quiere decir que va a disminuir el dinero de la empresa y nosotros ya sabemos bien que el dinero es un activo es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en el activo va a disminuir el activo y por lo tanto tendré que reconocer el lado del haber disminuye el dinero para la empresa disminuye el dinero y el dinero es activo vale decir usted está reconociendo que está disminuyendo el activo y el activo cuando disminuye se reconoce en el lado del haber no lo olvides ¿de acuerdo? si el activo disminuye lo reconoces en el lado del haber y esto nos va a llevar a que el patrimonio también se reduzca porque se están llevando parte de las utilidades que habíamos obtenido es por eso que vamos a reconocer la disminución del patrimonio y el patrimonio cuando disminuye se registra ¿dónde? en el debe no lo olvides si el patrimonio disminuye reconoces esa disminución en el lado del debe vamos a reconocer acá la disminución disminuye el resultado acumulado en el resultado acumulado nosotros reconocemos las utilidades las pérdidas obtenidas esto es una partida del patrimonio entonces ahora vamos a reconocer la disminución del resultado acumulado vale decir que estamos reconociendo disminuye el patrimonio estamos reconociendo ahora en el lado del debe la disminución del patrimonio siguiendo la dinámica contable no hay un debe sin un haber tiene que suceder ambos siempre y ambos tienen que tener el mismo peso ambos tienen que tener el mismo valor hemos reconocido con estos ejemplos el incremento del patrimonio en el haber y la disminución del mismo en el lado del debe acorde a la dinámica contable del patrimonio practiquenlo y la disminución y la disminución de la disminución Gracias.